Informe de Roberto Paz sobre la agrupación La Higuera, una agrupación de médicos creado bajo la figura y con la inspiración del doctor Esteban Laureano Maradona que trata de otorgarle uno de los derechos más básicos que establece la Constitución, el derecho a la salud a los indígenas en el impenetrable chaqueño. Estuvo Roberto hablando con los médicos y también con la nieta de Maradona. Si hay que hacer un homenaje importante para los médicos como René Favaloro, como Ramón Carrillo, también Laureano Esteban Maradona, el médico de los pobres, aquel que trabajó en el Chaco, en el impenetrable, en las zonas que más se necesitaban, sobre todo por la gran cantidad de enfermedades. A mis espaldas tengo la casa donde vivió hasta sus últimos días. Vamos a visitarla. Era un médico gaucho. Cuando él operaba sin anestesia, cuando se hacía la medicina realmente sin recursos, tenía pocos recursos. Él era muy sensible a los más necesitados. Se quedó 52 años en el Monte Formoseño y ahí, curando y enseñando, fundando escuelas, era un ser superior porque realmente muy sensible, muy sensible. Bueno, en el caso de los médicos se reúnen también en esta casa para seguir trabajando las historias clínicas del trabajo que se hace con pediatría rural en el Chaco. Sí, el lugar es en el imperio de Tario del Chaqueño. Nosotros estamos en el paraje Las Hacheras en este momento. Pero se van a distintos lugares. O sea, no están los médicos, no se van a clavar en un solo lugar. Se van para desarrollar la tarea en el lugar donde está el paciente. Los parajes son un grupo de casas. En algunos hay escuelas o en otros hay centros sanitarios, puestos sanitarios. Entonces, digamos, el Chaco, por supuesto, es característico de una población pobre, ¿no es cierto? Pero también hay gente diabética, hay gente con problemas de corazón. Más que todo son enfermedades que el Chaco te produce a largo plazo que justamente problemas de corazón es uno de los principales. ¿Tuberculosis se encuentra? También, tuberculosis, sí. ¿En nutrición? En gran cantidad. En gran cantidad. Y nosotros justamente nos abocamos a los chicos, ¿no es cierto? Cuando los atendemos estamos más con los chicos. Y sí, mucha desnutrición también. Sí, inicialmente conocí al presidente ahí haciendo su labor, ahí en Paraguay Las Echeras. Y bueno, interactuando con él, hablando, me propuso él estudiar. Y bueno, yo tomé una decisión y me vine a estudiar. Así es que es un paso muy importante para mi formación y demás. Y como fin, qué sé yo, el día que me reciba, de volver a la higuera, lo que está apostando por mí. Y obviamente volver a mi tierra natal. Dentro del proyecto de la higuera, desarrollar en las 30 hectáreas varios emprendimientos. Por ejemplo, un tambo de leche y queso de cabra. Llevar profesores, maestros, para que le enseñen oficio a los chicos, carpintería, herrería. Todas esas cosas que pensamos que con el tiempo se va a hacer. Nos estamos despidiendo de este informe especial. Fíjese la placa. De la casa de don Esteban Maradona. El doctor Dios de los aborígenes en esta vivienda esperó lo inevitable. Rosario, enero 14, 2002. Fecha de nacimiento, 1895-1995. ¡Galeg이나! ¡Galegor y